Hola que tal amigos del canal Juega Papillito, en esta ocasión les vamos a traer un gameplay de fortnite battle royale es en modo 50 contra 50 vamos a jugarlo a ver cómo nos va vamos a ver dónde vamos a caer ya tenemos más o menos dónde vamos a caer ya elegimos un lugar vamos a seguir la ruta aquí me salen cuatro miembros del escuadrón o del grupo de los 50 vamos a tratar de andar por esa misma zona vamos a ver aquí para encontrar lo más pronto posible un arma ya que no tenemos con qué defendernos más que pura construcción aquí no hay nada ya se escucha la masacre allá afuera se escucha tu cofre, ¿dónde está ese cofre? ahí encontramos arma vamos a ver vamos a ver Vamos a abrir aquí esta pared Para tener mejor perspectiva de opción Ya en esta área, aunque estamos lejos de la zona Y aquí puede haber amigos y enemigos mezclados Entonces no se sabe 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 Vamos para abajo Vamos a subir esa rampa que ya está formada Va a continuar avanzando Moquete ya Y herieron al que está aquí conmigo Ni madres también a mí Bueno aquí llega alguien al rescate Ya lo terminaron de masacrar Si espero que me reba tantito Madres también Y ya nos tronaron Bueno amigos pues esto fue un gameplay Fortnite by the Royal 50 contra 50 Si les gustó este gameplay ya saben que pueden darle manita arriba a like Compártanlo, suscríbanse al canal Suscribirse es totalmente gratis Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Juega Pepito Nos vemos en un próximo gameplay Hasta pronto